por el asesinato de un profesor de educación primaria en el municipio indígena de santiago a la sierra sur de oaxaca trabajadores y profesores de educación de la educación de más de 50 escuelas se declararon en paro de labores indefinido hasta que se esclarece el crimen y se establezcan medidas de seguridad en la zona por parte de los cuerpos policíacos los docentes el pasado 14 de abril fue asesinado a balazos en el trayecto de su domicilio a su centro laboral el profesor de educación primaria o omar torres jiménez por desconocidos que se dieron a la fuga ante este asesinato los maestros del municipio de santiago moltepec determinaron parar las labores y dejar sin clases a unos 4 mil 500 estudiantes el representante de la sección 22 de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación lacente celso ramírez santiago afirmó que a pesar de las exigencias para que se esclarezca el crimen de su compañero ante la fiscalía general del estado no ha habido respuesta tampoco tampoco a la petición de que se hizo por escrito para que se desplieguen operativos de seguridad en la zona a fin de garantizar la integridad de los 350 profesores y trabajadores de acuerdo con el reporte oficial en la zona se mantienen cerradas desde el lunes unas 8 telesecundarias dos secundarias técnicas y 5 bachilleratos además de 32 escuelas primarias y preescolares el representante de la sección 22 de la gente en santiago moltepec denunció que no hay condiciones de seguridad en la zona debido a un creciente clima de violencia donde en los últimos años han sido asesinados cuatro profesores y y y y y y y y y